De una fecha conmemorativa hasta uno de los días más explotados comercialmente, el Día de las Madres ha sido celebrado desde hace muchos años atrás. Pero su origen, en algunos países es ambiguo y un poco extraño en otros, sin embargo, no deja de ser un buen día para celebrar. Anteriormente, hace muchos años atrás, quizá más de lo que nuestra memoria colectiva pudiera recordar, en la Antigua Grecia, el Día de las Madres se celebraba de una manera muy distinta a la actual, donde se le rendían honores a Rea, la madre de los dioses Zeus, Poseidón y Hades, una celebración que, a través de distintos rituales, se llevaba a cabo. Así, poco tiempo después, los romanos llamaron a la misma celebración Hilaria, cuando le adquirieron de los griegos y se llevaba a cabo cada 15 de marzo en el Templo de Sibeles, realizando ofrendas durante tres días. Más tarde, con la llegada del cristianismo, se transformaron estas celebraciones para honrar a la Virgen María, la madre de Jesús. En otros lugares como Inglaterra, ya hacia el siglo XVII, se comenzó a celebrar, también relacionado con la Virgen, el denominado Domingo de las Madres. Pero acá, en América, las cosas fueron un tanto distintas. Celebrado principalmente en mayo, variando por poco las fechas, el Día de las Madres se ha festejado desde el siglo pasado en América. La costumbre viene de una historia bastante particular y un tanto dramática. Fue a los inicios del siglo XX, en Estados Unidos, por insistencia de una mujer, que nunca tuvo la oportunidad de ser madre, que este día comenzó a celebrarse. En 1905, Anna Jarvis vio fallecer a su madre. Invadida por la tristeza, decidió comenzar una campaña a favor de lo que llamaría Día de las Madres, cuando su propia madre muriera. Pasados tres años de aquella tragedia, decidió organizar un homenaje para ella, lo que comenzaría a expandirse como una tradición, pero que, a su vez, se iría deformando en una cuestión más bien comercial. Incesante, incansable, Anna Jarvis inició a su vez una campaña para lograr oficializar la fecha del Día de la Madre durante años y, intentó una y otra vez, inspirada y motivada por una oración que, en vida, su madre le mostró. Espero y rezo para que alguien, alguna vez, reconozca un día en memoria de las madres, para celebrarles por el servicio incomparable que prestan a la humanidad en todas las áreas de la vida. Año tras año, insistente e impecable, Anna enviaba cartas al Congreso, a los gobernadores, celebridades, personas influyentes, invitándoles a considerar una fecha especial para las madres, pero solo recibía burlas. No fue sino hasta 1911 que se reconoció el día como festivo y, para 1914, se adoptaría el segundo domingo de mayo como el día feriado para homenajear a las madres. Hasta entonces, todo perfecto, su cometido había sido alcanzado, pero, con el paso del tiempo, Anna se daría cuenta que había creado un monstruo. La fecha comenzó a ser más que una celebración honesta. De pronto, se volvió un festín de dinero para los comerciantes quienes aprovechaban el día para elevar los precios de sus mercancías y convertir aquello en un festival de mercadotecnia, un buen pretexto para estimular la compra de regalos. Pero, evidentemente, a Anna no le gustó la idea, siendo luego una de las principales detractivas directoras del festejo y, de pronto, irónicamente, Anna comenzaría un nuevo movimiento, pero, esta vez, buscaba eliminar la fecha. Cabe aclarar que la situación en el mundo en aquellos días para las mujeres no era del todo fácil. En Japón en 1922, por ejemplo, se rechazaba la ley del voto femenino. Sin embargo, y en contraste, el 5 de julio en los Países Bajos se realizaron las primeras elecciones en las que las mujeres tuvieron el derecho de votar. En fin, parecía que en aquellos años el feminismo tenía cada vez más volumen y notoriedad. Pero a su vez, en México, no era un caso distinto y el Día de las Madres fue, según algunos aseguran, una reacción a un movimiento feminista con origen en Yucatán. En 1916, se llevó a cabo el primer congreso feminista en aquellas tierras en el cual se discutía por primera vez la maternidad elegida y fue por esa razón que los conservadores decidieron establecer el 10 de mayo como el Día de las Madres. En aquellos días, el periódico Excelsior organizaba festivales para premiar a las madres y hasta un monumento se levantó homenajeándoles, el cual habría sido destruido durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, para luego haber sido restaurado por completo y en el cual se puede leer la siguiente frase, a la que nos amó antes de conocernos, porque su maternidad fue voluntaria. Y así, año con año, se celebra en nuestros días a la mujer que nos dio la vida y que, con sacrificio constante desde antes de que llegáramos al mundo, ya nos amaba sin siquiera saber quiénes seríamos y también a aquellas que decidieron ser madres sin haber procreado, adoptando una vida que con amor ayudaron a florecer. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme.